¿Qué es el Congreso de la Nación? Jorge Boazzo, quien encabeza la lista de primero Santa Fe como candidato a senador nacional. Con una historia más ligada a lo que es el radicalismo y tiene una afiliación a ese partido, hoy se ubica algo descontento con las distintas propuestas y referencia a que ya nadie habla de Santa Fe y habla de una campaña algo vacía y algo falta de propuestas, sobre todo en los temas que conforman a lo serio, las discusiones reales que atañen a la importancia y a lo que necesita la provincia de Santa Fe. Ya mismo miramos y observamos las propuestas de Jorge Boazzo. Estamos en una nueva campaña, usted ya tiene varias en el lomo y también ha ido viendo la evolución de Rosario, de la provincia de Santa Fe y también del país, ¿no? En los últimos años con algunos síntomas de decadencia, esto corre por cuenta personal, pero ¿qué cree que es lo que por ahí caracteriza esta campaña? Teniendo en cuenta también qué es lo que pide este momento, ¿no? De Rosario, de Santa Fe y del país. Primero decirte que es una campaña chata, una campaña donde los candidatos a senador nacional, que somos nueve, no pudimos ni siquiera enfrentar un debate entre todos, maduro, confrontar ideas y confrontar proyectos para que en la confrontación de las ideas surja para el televidente, para el lector, para el oyente, la posibilidad de elegir mejor. Primer defección, no es bueno para el país que ni siquiera uno de los candidatos como yo sepa lo que piensa el otro. Primer debate y único que se realizó fue convocado por la Universidad Nacional de Rosario en cabeza del rector Bartolacci, que siempre tuvo la costumbre de hacerlo cuando era decano de Ciencias Políticas también, siempre concurría a ellos y en pocas oportunidades se dio de que una candidata no quiso debatir en ninguno de las invitaciones. Me refiero a Lozada, que hace 20 años que vive en Buenos Aires, ¿no? Después lo podemos analizar más, pero es un dato no menor, no es un relato al pasar. Entonces eso acható la campaña, porque cada uno tiene que rebuscársela como puede con las estructuras que tiene y tratar de explicarle a la gente lo que uno piensa, lo que uno quiere o los proyectos. La gente pide proyectos, bueno, en mi caso presenté 26. 26 que son mostrados en las redes sociales, en el volante, cuando el resto de los candidatos no le conozco propuestas. Más aún, no se pudo ni siquiera debatir sobre la coparticipación federal de impuestos, tan importante para el país, corazón del federalismo. Por eso nosotros somos un país unitario, de hecho, solamente está en la Constitución, que somos un país federal, pero es más unitario que nunca. Manda a Buenos Aires, discrimina a las provincias según el color político. En el primer semestre, por ejemplo, Córdoba tuvo 5.500 millones de pesos más para obras públicas que Santa Fe. Eso como primer punto. Nosotros, con un posicionamiento bien claro, bien nítido, somos una de las dos opciones antiquineristas. Es decir, digo antiquineristas para simplificar la explicación. Estamos en contra del oficialismo nacional. Tenemos diferencias muy profundas. Y lo vamos demostrando con nuestro lenguaje, con las imágenes, con nuestra impronta. Cuando decimos basta Cristina, basta de corrupción K, basta de planes sociales y sí al trabajo. Basta de inseguridad, basta de privilegios políticos. Ahora, detrás de ese basta, usted se puede preguntar, ¿y cómo lográs el basta? Con el respaldo de los 26 proyectos, porque los 26 proyectos explican, explicitan, cómo queremos llegar a este basta, al combate a la corrupción, cómo queremos llegar a luchar contra la inseguridad, cómo queremos convertir planes en empleo, qué queremos de los jubilados, que no sean variables de ajuste de la economía. Proponemos justamente una fórmula de movilidad jubilatoria distinta, diversa, que tenga en cuenta la inflación y no la recaudación, qué tiene que ver el jubilado con una recaudación nacional. Es decir que nuestra línea es que detrás de un eslogan de basta, está respaldado ese basta por proyectos que promueven el empleo permanentemente, que promueven una reforma impositiva profunda para simplificar impuestos y bajar y sacarle el pie de la cabeza, el pie del Estado en la cabeza del hombre de campo, del comerciante, del industrial. Queremos una adaptación del trabajo a los tiempos en que vivimos. En el día de hoy estuve visitando el Polo Tecnológico Rosario, maravilloso, que nuclea 110 empresas, pero que buscan, están buscando 400 empleos y no encuentran, es decir, tienen oferta, pero no hay capacitación en los empleos de la industria tecnológica que ellos requieren. ¿Esto por qué? Porque la seguridad social no va de la mano con la capacitación y con la promoción del empleo, se promueve más la vagancia que el empleo. Por eso nosotros decimos, basta de planes sociales, si un seguro de desempleo transitorio, como existe en España, por ejemplo, con la obligación de capacitarse en empresas. Yo le pago el seguro, va a la empresa, con el empresario y en la empresa se va capacitando y en el 98% de los casos se demostró que cuando es así la capacitación, termina convirtiéndose ese seguro de desempleo transitorio en un empleo permanente. Lo peor que hay es darle un subsidio a alguien sin obligación alguna. Se achancha la persona, lo vimos, se cruza de brazos y espera que le renueven el plan social, el subsidio o empieza una carrera con otros o hacia otros planes sociales, por eso hay 141 planes sociales que se van superponiendo entre sí para darle protección a las mismas contingencias, que son 9, 9, no porque lo dice Boazos, sino 9 porque están establecidas en la Organización Internacional del Trabajo, en los distintos códigos de seguridad social, las leyes, en la Argentina, en el mundo, desde antes del nacimiento hasta después de la muerte, son contingencias. Por lo tanto, estamos con esta impronta, hay una impronta de decirlo que el resto de los políticos calla. Cuando el resto de los políticos callan ante determinados temas de corrupción, se terminan desde mi punto de vista convirtiendo en cómplices. Ejemplo, cuando yo le hice una denuncia penal en el 2017 a 5 senadores de la provincia de Santa Fe por corrupción política, por el desmanejo de los fondos públicos, de esa gran caja creada en la época de Bonfatti a fin del 2012 con los senadores, no tuve ni siquiera el llamado de alguno de la clase política diciendo, Jorge, bien, te acompaño, vamos para adelante. Terminan siendo cómplices. Se relaciona, hay una imbricación, digamos, directa entre ese deterioro institucional en la provincia de Santa Fe con el narcotráfico, la inseguridad. Y si es así, ¿cómo se explica, cómo se conformó, digamos, ese bloque de poder con epicentro en la legislatura, pero también en otros estamentos? Sin dudas. Yo digo que en Santa Fe hay un círculo de corrupción legal que es la matriz, que es la génesis de los niveles de inseguridad que tenemos lamentablemente los que vivimos en esta linda y querida provincia de Santa Fe y peor, los rosarinos. ¿Cómo está conformado este círculo? Con sectores de la clase política, algunos senadores provinciales, en connivencia con sectores de la policía, tenemos ex jefe de policía procesados y condenados, y con connivencia en sectores del Poder Judicial. Tenemos dos fiscales presos, dos fiscales presos vinculados en esta connivencia dándose este cuadro surrealista. Ahora, fiscales presos por el delito realizado con socios de la política que ni siquiera pueden ser investigados ni llamados a declarar. Caso Traferri, vinculación Traferri con Patricio Serjal, tanto en la causa que yo interpuse en la anuncia penal en el 2017, que fue rechazada en aquel momento, ¿por quién? Justamente por Patricio Serjal, y después surge el juego ilegal en donde aparece nuevamente la vinculación Traferri, Serjal y otros sectores. Entonces, ¿qué va ocurriendo? Que ese círculo se va cerrando en connivencia con estos sectores. Ejemplo, cuando interpongo la denuncia penal en el 2017, Serjal la pide, la pisa, paraliza la investigación, y entre gallos y medianoche, el 20 de noviembre del 2017, se aprueba la ley que somete a los fiscales al Tribunal Disciplinar de la Legislatura. Vos me estás investigando a mí, así te apruebo una ley en donde vos vas a depender disciplinariamente de mí. Esa es de la que se vale también ahora cuando lo investigan, por ejemplo, en el caso del juego clandestino, al senador Traferri contra los fiscales de Chiapapietra... Exacto, se vale de esa una, y después se vale él siempre escondido detrás de sus fueros. Porque los fueros son necesarios para los delincuentes. Cuando vos no tenés nada que ocultar con fueros, sin fueros, vas ante una situación judicial y te presentás inmediatamente y das las explicaciones correspondientes. Solamente en un país como este y en una provincia como la de Santa Fe tenemos el superfuero. Superfuero que ni siquiera lo tiene Cristina, porque Cristina ha sido investigada, procesada, citada, declarada y va. Solamente tiene una inmunidad de arresto. El hecho de ser condenada y quedar firme no la pueden arrestar. Se puede avanzar la causa, pero no... Como Menem, murió, procesado, condenado, pero protegido por el fuero de ser senador nacional. ¿Qué ocurre? Que de las declaraciones que uno va conociendo, por ejemplo, la del imputado colaborador de Ponciazad, empezó a disparar nombres y aparece un nombre de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, aparece el nombre de la vicegobernadora, y empiezan a aparecer conexiones que dicen que también se da en la declaración que todavía no se conoce públicamente, sí por trascendido, la de Peity en el juego ilegal, cuya audiencia va a ser el 24 de noviembre. Es decir que puede ser que el 24 de noviembre el juez, la jueza, autorice ya la publicidad de la declaración. Entonces, este círculo de connivencia es el que produce que Santa Fe tenga cuatro veces más alta la tasa de homicidio que el resto del país. Si el país tiene cinco asesinatos cada 100.000 personas, Córdoba tiene 4,55 cada 100.000 personas y Santa Fe tiene 17,5 cada 100.000, evidentemente tenemos un problema de santafesinos. Además del problema nacional. Y la dirigencia santafesina, y esto va a todo, justicia, política, también lo gremial, los empresarios, ¿está lista para de alguna manera purgar eso, para sanear eso? No toda, no toda, no toda, no todos los de la Corte, lo vemos en sus fallos, no todos los de la política, la política se transformó en una corpo, se conoce a la corporación, la corporación que se defiende entre sus integrantes, por eso el Senado rechazó el desafuero pedido por los fiscales de Traferri, se defienden mutuamente de todos los partidos políticos, no solamente del peronismo, sino radicales, socialistas, es decir, están en la misma corpo de autodefensa. Entonces, pero a la vez, y vamos al discurso optimista, empiezan a aparecer o empezaron a aparecer los Matías Ederi, los Chepa Pietra, Iri Barren, que está en el lugar de Patillo Serjal, en donde se van animando y con valentía a investigar, pero que están limitados también a lo que la Corte decida, porque según lo que decida la Corte, podemos tener el círculo perfecto de impunidad legal, porque ¿qué hacen los fiscales? Investigan, yo digo los dos hilos, los dos hilos de los grandes, no de los pirinchos. ¿Qué es? La ruta del dinero de la narcocriminalidad, para que no caigan solo los pirinchos, llámese búnker, llámese consumidores. Y la otra es la connivencia que existe entre los sectores, la connivencia que estoy hablando y manifestando de este círculo de impunidad legal. Así que según como falle la Corte, le cortan las manos o no al Ministerio Público de la Acusación. Fíjese lo grave que puede llegar a ser. De un tema que ante los innumerables inconvenientes que tiene la gente, más pospandemia, falta de trabajo, 50% de pobreza, más del 50% de inflación, es como que no se le presta tanta atención. Sumado a que hay sectores del periodismo que ocultan. Que ocultan significa que no lo visibilizan. ¿Cuándo uno va a ser más optimista? Cuando empieza a ver de los cuatro sectores mencionados, parte de esa gente, junta, luchando contra la corrupción. Ahora, cierro con esto, ya que hablamos en una competencia electoral. ¿Qué piensan el resto de los candidatos a senadores nacionales en una temática tan importante? Si eso pensaba, nadie lo expone con una claridad. ¿Vos me preguntás a mí? Yo no sé. No sé, porque como no pude ni siquiera preguntar ni repreguntar, no podemos hacer ni siquiera lo que estoy haciendo con vos. Me explayo, expongo, pero me preguntás lo que querés y yo contesto lo que vos querés. No lo pude hacer ni siquiera con los otros candidatos, los otros ocho candidatos. Algunos, sí, están mucho más dispuestos a debatir y a contestar, pero terminaron diciendo, o vamos todos o no vamos nadie. Cuál es el sentido, ¿no? Hoy vi el debate de concejales de Rosario, estaban los cinco. ¿Y por qué no los nueve? ¿Qué cuesta? Son cuatro banquetas más. Si la universidad pudo hacerlo en el ECU, ¿no? Y poner en una tarima las nueve banquetas, viste que el ECU no es muy ancho, es estrecho, lo pudo hacer, más un canal de televisión. Entonces, hay que hacer una reingeniería de las instituciones bastante grande en nuestro querido país. Una reingeniería del Poder Ejecutivo, una reingeniería del Poder Judicial y una reingeniería de las legislaturas. ¿Cómo evalúa? Ya un poco lo dijo, la propuesta en Santa Fe con Carolina Lozada sale un poco de una propuesta radical con Mario Barleta, con Julián Galdeano en ese armado. Si lo ve, digamos, al radicalismo ahora que parece ya más afianzado junto por el cambio en Santa Fe, si ve que como a nivel país se puede consolidar un radicalismo con una mayor fuerza dentro de esa coalición o si finalmente el radicalismo tiene que buscar escindirse y buscar su propia identidad como por ahí también intentará ser o pareciera que intenta ser a futuro con Facundo Manes por ahí a nivel nacional o con otras figuras de ese estilo. ¿Cómo lo piensas? Lo veo más claro y fuerte lo que me comentaste al final, un radicalismo nacional con Facundo Manes, con Lustó, en donde no buscaron bailando por un sueño, no fueron a buscar mascarillas de proa para esconderse el resto de los políticos detrás. ¿Qué es lo que hizo Santa Fe? Como ninguno de los políticos tradicionales quiso en ese espacio liderar, hicieron la maquinación de buscar una persona que se la conoce exclusivamente por tener un micro con Bavieche Copar, pero que hace 20 años que vive en Buenos Aires, es decir, que es una porteña por adopción. Y nosotros necesitamos representantes de la provincia de Santa Fe fuerte, duro, con conocimiento y que hayan vivido el día a día, ¿no? Es cuestión de venir a Rosario cada tanto. ¿Qué piensa de eso, de que vengan candidatos de afuera? Muchos periodistas también. Yo lo de la profesión lo dejo de lado, es decir, pueden ser periodistas, la profesión es independiente, que tengamos tantos periodistas es parte del fracaso estrepitoso de la clase política que no supo generar dirigentes dentro de su espacio, de su ámbito. Entonces, cuando uno es incapaz de generar, la va a buscar a los hadas, la va a buscar a los periodistas de Rosario, o artistas, pasó con Delcel también. Entonces, yo soy muy autocrítico de la clase política a la cual pertenezco. Entonces, yo creo que el radicalismo tiene que empezar a generar líderes reales y verdaderos. No me la imagino a los hadas como una líder. No me la imagino ni siquiera enfrentando a Cristina. Vos tenés que hacerte un imaginario. A ver, yo voy por el Senado. No me la imagino sentada en una banca del Senado enfrentando a Cristina, enfrentando en el mejor sentido, cuando Cristina lo hace callar a todos, te corta el micrófono, lo caga pedo a todos, se le impone y todos los otros parecen pollitos mojados. Entonces, lo que se necesita si vos tenés una posición es pararte firmemente defendiendo la intensidad de la provincia de Santa Fe. ¿Quién está defendiendo en este momento para que a Santa Fe le paguen los más de 120 mil millones de pesos que le deben por el juicio? Nadie. Ninguno de los 18 diputados nacionales ni los 3 senadores nacionales. Entonces, tiene que cambiar eso. Pero la gente se tiene que dar cuenta. Si la gente no se da cuenta y prefiere votar una cara, votar sensualidad, votar el 011 en vez del 341, bueno, después no sé qué. Lo digo con cariño, después no sé qué. Y si el radicalismo avanzara en esa vuelta a los valores más tradicionales y con estos liderazgos por ahí, como usted llama, también más positivos, ¿usted podría, cree que podría confluir ahí? Boazzo, ¿podría estar, digamos, en esas ideas? Yo nunca me afilié al radicalismo en el 82 con el advenimiento de Raúl Ricardo Alfonsín y sigo siendo y moriré siéndolo. Independientemente de que después en los armados de aquel arre que es la política argentina que no desaparecieron los partidos políticos porque los partidos políticos se pulverizaron, la ley de internas abiertas lo pulverizó más como fue la ley de Lema en su momento. Ahora, si hay una reconstrucción y volvemos a los valores del radicalismo sin ser un diletante, sin que esto implique de que uno no pueda hacer alianzas con otros, pero no una UTE, un montonamiento de siglas unas sobre otras y al otro día hacen como en Rosario en donde el PRO entraron en toda una lista y ahora tienen seis bloques distintos. No jodamos. ¿Qué hay que hacer? Una verdadera coalición política al estilo europeo. Las coaliciones políticas se acuerdan, se escriben, hay actas fundacionales, se establecen hasta en los artículos cómo votar, cómo proceder en un parlamento, se distribuye las cuotas de poder en la gestión conforme al activo que tiene cada partido. es decir, eso yo añoro y sueño, pero lo único que hacemos es un pajarito de colores, los globitos, juntos, ¿cuál es el mensaje? Es decir, vos eso se juega, vos te puede gustar, mitad me puteará, los otros miran, no, me parece bien esa imagen, es lo que todos pensamos, pero no voy con medias tintas, no hay un momento del país para andar con medias tintas. El que no se siente capacitado queda un paso al costado, como dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dijo Dios? Ojalá fuese frío o caliente, porque eres tibio te bovitaré de mi boca. De ahí sale el conocido a los tibios lo que escupe Dios. Y yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? No hay un momento de decir, como le preguntaron a la candidata porteña, ¿qué va a hacer con la ley de humedales? Bueno, hay que ver, vemos, hay que hablar con los pescadores también, ¿qué tiene que ver con los pescadores? La humedal hay que levantar las dos manos a votarla a favor, porque tiene que ver con la preservación de la biodiversidad, con la preservación de nuestra vida, del medio ambiente, no hay que dudar en una cosa tan compleja. ¿Qué piensa la ley de cooperativación federal de impuestos? Bueno, hay que pensar qué piensa uno, y más más que un tema la ley de cooperativación es un tema del Senado como Cámara originaria, es decir, si hay un tema que se va a discutir, debatir... Si es por excelencia el Senado es el tema. El Senado. ¿Vos escuchaste algo de la ley de cooperativación en alguno de los nueve candidatos? Me incluyo nueve, yo le explico, tengo proyectos, pero el resto de candidatos es triste, es triste. Yo lucho, peleo en mi vida siempre me levanté y fui al frente, a ver si a Rémon no luce leche, como se dice, pero voy para adelante. Y cuando no sé un tema, te digo, esperá que lo voy a estudiar y mañana te comento y te contesto. Y en el resto de los temas que tienen que ver con la capacidad para ser senador, me preparé, me preparé, agarré los libros que no muerden, además de mi experiencia. Si bien es otro momento del país y es otro, usted también todo ha cambiado, recién usted lo mencionó, recuerdo una campaña en la que usted le aportaba la solidez por ahí más del lado político a Miguel Delcel y se rumorea de él que lo busca el PRO para 2023 otra vez. Si lo llama Delcel, este... Miguelito no quiere saber absolutamente nada. Ya usted descarta que él no va... es una muy buena persona, él conoce su propia limitación, él lo fue a buscar y todo, dijo, no, basta, basta, ya me jodieron bastante, dijo, ¿no? Bastante lo usaron a Miguel, bastante lo usaron. A mí no me van a usar. 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 Gracias por ver el video.